Salvador Castillo, miembro de Faganic, afirmó que en el 2019 se cerró con 530 millones de dólares en exportaciones de carne. Es el monto más grande que ha habido en la historia de las exportaciones solamente de carne. Y si hablamos de todo lo que es la actividad ganadera, pues más o menos tuvieron unos 740 millones de dólares. Hablamos del ganado en pie, hablamos de lo que es vísceras, lo que es leche, lo que es queso. Todo eso más o menos tenemos una sumatoria de 740 millones de dólares. Hay que ver que prácticamente la actividad ganadera es la actividad más importante dentro de la economía nacional, seguido desde luego después fue el café, que más o menos las exportaciones andan en unos 450 millones de dólares. La cuestión de la ganadería seguirá siendo, digamos, primordial precisamente en la economía del país. La cantidad de empleo, digamos, que se genera aquí en Nicaragua por la ganadería anda entre los 600 y 700 mil, digamos, cabezas de familias que dependen mucho, digamos, y otro tanto que de manera indirecta, digamos, se benefician también, digamos, en cuanto a lo que es la comercialización. Yo creo que nosotros como ganaderos, en primer lugar, digamos, ha sido una exportación muy buena que ha beneficiado definitivamente, digamos, al país con estas exportaciones, ha beneficiado también a las industrias, pero no ha beneficiado mucho, digamos, al ganadero que es el que viene trabajando en la actividad. Y digo yo que no ha beneficiado mucho, digamos, porque los buenos precios que se pagaron precisamente a las industrias en cuanto a lo que fueron las exportaciones, no benefició mucho a los productores ganaderos. El principal mercado de ventas son Estados Unidos, El Salvador, México y Taiwán. En el 2018 se exportaron 482 millones de dólares. Aunque no tenemos las estadísticas a mano, pero tenemos una apreciación de que este año se estuvo sacrificando mucho ganado de hembra. Y eso habría que ver, digamos, con las estadísticas que al final, digamos, nos vayan a dar, digamos, por parte del Banco Central. Y eso sí es más llamativo. Porque un productor yo creo que es lo último que sacrifica, digamos, en cuanto a lo que es su ganado, que es el ganado de hembra, porque precisamente es el reproductor. Si esta cuestión realmente se confirma, ¿verdad?, de que al menos, digamos, un 48% del ganado que se está sacrificando hembra, pues no deja, digamos, de darle seguimiento precisamente a estos problemas, porque hoy en día los problemas que están enfrentando, digamos, los ganaderos, los productores, es muy grande. Noticias 12, Darlene Tellez.